Desde Venezuela les presentamos un saludo muy cordial. Quisiéramos primero expresarles nuestro reconocimiento por haber tomado la decisión de cursar estos estudios superiores, que estoy seguro les van a ser de mucha utilidad. Es básico aprovechar todos los espacios que se van a generar y de manera particular tomar en cuenta la nacionalidad de los distintos participantes. Es decir, aprovechar al máximo los conocimientos y experiencias a partir de esta perspectiva. Estaré muy pendiente de ustedes y a la orden en todo lo que pueda contribuir. Muchas gracias.